Hola a todos de nuevo con un nuevo quesoticario, donde recogemos toda la actualidad de Team Queso y los juegos que lo rodean. Hemos tardado algo más de lo esperado, pero es que no hemos parado. En primer lugar, queremos que todos conozcáis una noticia muy importante para nosotros, la llegada de nuestro primer sponsor, GamersWalk. Se trata de una plataforma para hacer aún mejor la experiencia de visualizar streams y con la que podéis apostar en las preguntas que el streamer os lance sin perder ninguna funcionalidad de las que ofrecen plataformas como Twitch o YouTube Gaming. Desde Team Queso queremos agradecer a GamersWalk la confianza que han puesto en nosotros y vamos a trabajar para que todos disfrutéis de una mejor experiencia mientras veis directos ya sean de Vainglory o Clash Royale. Si quieres saber más sobre GamersWalk no te pierdas el tutorial que hemos preparado y que encontraréis en la descripción de este vídeo. Además, os anunciamos que el 27 de mayo en Barcelona organizaremos la segunda quedada Team Queso que tendrá lugar en el Bar Afterlife y donde podréis conocer a los jugadores del equipo y disfrutar de un buen rato. Tendremos actividades, torneos y muchos, muchos premios. ¡No puedes faltar! ¡Comenzamos con Vainglory! En primer lugar, tenemos que anunciar la incorporación de Fosky Es, un jugador español que ha demostrado su talento en pasadas competiciones españolas y europeas y del que esperamos que aporte su granito de arena en el final de la liga regular G2G y en el próximo split de las Challengers. ¡Bienvenido! Tampoco podemos dejar de mencionar todo lo que ha pasado en las competiciones europeas. Lemon and Lime venció a Fluffy Chickens en las battles y le arrebató su puesto en el Vainglory 8. Rehabil Union también hizo lo mismo con Maus y Sports y por lo tanto también estará en el torneo entre los ocho mejores de Europa en el próximo split. Racing Lotus, por su parte, pudo conservar su plaza al derrotar a Daniel en una ajustada eliminatoria. Esto nos deja con un panorama bastante distinto para las próximas Challengers. ¿Y qué decir de Clash Royale? Han pasado muchas cosas desde el último quesoticiario. No podemos empezar sin hacer mención a nuestros nuevos fichajes, la mayoría de ellos procedentes de la familia Royale con queso. Es el caso de Anthony Lewis, Paul Legion y Sherezano, que por su trabajo y habilidad han demostrado que merecen estar entre nuestros jugadores oficiales. También se incorpora a nuestras filas Barico, procedente de Muclas y con una excelente trayectoria en el competitivo de Clash Royale en español. Igualmente hemos incorporado a dos jugadores extranjeros, Colton83, quien no necesita presentación ya que cuenta entre sus méritos ser subcampeón de la King's Cup, y Esopa, jugador competitivo de Clash Royale que formó parte de la selección de Islas Vírgenes ganadora de la World Clash League. Estos dos jugadores, junto con Marcel P, completan nuestro roster de Norteamérica. ¡Bienvenidos! Pero no solo los jugadores forman parte del equipo de Team Queso, sino que también resulta fundamental la labor de análisis y asistencia a los jugadores. Por eso este mes hemos dado la bienvenida a Sermorglu, PlayExperience, Mad Raider, Juaneo y Draco como analistas de Clash Royale. Además, recientemente, Shoki, Colton, Mikhail, Surgical Goblin y Barico nos dieron la victoria en la final de la LCR contra Giants Gaming, liga organizada por Desafíos Clash Royale en colaboración con Gamefield. ¡Enhorabuena! Pero no todo va a ser Team Queso en lo que se refiere a Clash Royale. El pasado 2 de mayo, Supercell dio la noticia que todos estábamos esperando. La creación de una competición oficial de Clash Royale que se dividirá en regiones con finales conjuntas entre los clasificados de cada región. Sin duda este es un paso fundamental en la consolidación de Clash Royale como eSports y estamos deseando ver el desarrollo de esta primera edición del Chrome Championship. Muchas de las caras más conocidas de la comunidad ya están jugando los clasificatorios que les permitirían pasar a la siguiente fase. ¡Mucha suerte a todos los participantes! Además, el día 13 de mayo da comienzo el nuevo mundial por selecciones, la World Clash League, que se emitirá en diferentes canales para que no nos perdamos nada. ¡Infórmate en el Twitter oficial de la Liga y no te pierdas nada! Muchos de nuestros jugadores estarán compitiendo como integrantes de las diferentes selecciones, como Soki, Luis y Xerezano, que forman parte de la selección española, Anthony Mijail de la mexicana, Surgical y Miza de la holandesa y Colton y Marcel de la estadounidense. Recientemente tuvo lugar en Madrid el torneo Gamefield, que tuvo lugar en el increíble enclave que es el edificio de Telefónica de la Gran Vía y donde Fernando725 de Giants Gaming se proclamó campeón. ¡Ojalá lleguen pronto más iniciativas como esta! Para los que estáis en el sur, os interesará sin duda la Copa Nubola, el torneo que Carlitos está organizando para los días 3 y 4 de junio en la heladería Nubola de Málaga. Se trata de un torneo presencial en el que podrás conocer a otros muchos jugadores de la comunidad de Clash Royale y en el que el ganador podrá conseguir, además de un premio en el metálico, una plaza para competir en el torneo de Gamepolis de Málaga. No podemos despedirnos sin dar la bienvenida a Giants Gaming a la escena competitiva de Clash Royale tras la absorción del equipo competitivo de Spanish Taker. ¡Una gran noticia! Pero no todo pueden ser buenas noticias y también este mes se ha sabido de la disolución de Mastery GG, clan competitivo que ha anunciado su fin. ¡Esto es todo por este mes! No olvidéis suscribiros al canal para manteneros informados de la actualidad de Team Queso.